¿Alguna vez te has preguntado Cuando se acabarán tus pruebas Cuando tendrás eso que anhelas ¿Cuándo será? Quizás si has hecho esta pregunta ¿Será que Dios ya no se acuerda De todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no puedes más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando me aposento Escucho una voz decirme que es un proceso Es necesario que pases por un proceso Te has probado como el aro No es un juego No soy el que te está pasando Por el fuego Es un proceso Es el que uso para morir Tu carácter Sin este nunca lo prometido Podré entregarte Ya falta poco sin retroceso Y guía adelante Quizás te has hecho esta pregunta ¿Será que Dios ya no se acuerda ¿Será que Dios ya no se acuerda De todo lo que ha prometido? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Yo sé por lo que estás pasando Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no puedes más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando me aposento Escucho una voz decirme quieto Es un proceso Proceso Es necesario que pases por un proceso Te has probado como el aro Y no es un juego No soy el que te está pasando Por el fuego No es un juego No es un juego Es el que uso para morir Tu carácter No es un juego Sin este nunca lo prometido Podré entregarte Ya falta poco Sin este nunca lo prometido Y ni quien ya verán Pase por un proceso, eres robado como el aro y no es tu ego, yo soy el que te está pasando por el juego. Pase por un proceso, eres el que uso para mordir tu crecer, si viste nunca lo prometido por entregarte, ya falta fotos y retros de eso, sigue adelante. Pase por un proceso, eres el que uso para mordir tu crecer, si viste nunca lo prometido por entregarte, ya falta fotos y retros de eso, sigue adelante.